¿Cómo están en todo este sentido que te pongo en contexto, mi querido Cristian? Bueno, buen día primero que nada, y pues sí, respecto a los partidos que se nos vienen, yo creo que era importante sumar el partido pasado, creo que se nos dio en casa, que mejor, y bueno, para nosotros son, o empezaron ya las finales, sabemos que el América está acostumbrado a jugar finales y a ganarlas, y yo creo que cada partido que se nos viene ahora es una de ellas, y bueno, yo creo que es importante que el equipo esté bien, que nosotros estemos bien, que el míster haga todo para tener a los jugadores bien, digo, por las lesiones, son cosas que pasan, obviamente uno no tiene planeado lesionarse, hoy tenemos varios compañeros lesionados, unos van regresando, otros se van lesionando, bueno, es infinidad de cosas, pero creo que ante eso sabemos reponernos, y obviamente, pues damos la cara, los que estamos, los que nos toque jugar, que nos toque estar en la banca, creo que es importante sumar y poner ese granito de arena para que nos vaya bien a todos, y pues nada, yo creo que es ir partido a partido trabajando el día a día, pues obviamente buscar los tres puntos cada partido, creo que son importantes hoy, y bueno, nada, simplemente seguir trabajando y seguir sumando, que es lo importante. Gracias, ¿qué tal? Cristian Mendoza de Excelsior y Grupo Imagen, Cristian, preguntarte, ¿qué han podido analizar de Tijuana? Sobre todo porque es una fecha doble, pero bueno, viene Tijuana, Juan Carlos Osorio, que los tiene en un muy buen lugar en este torneo, y también la situación de jugar en una cancha con pasto sintético, y la cuestión de que muchos de ustedes están lesionados, y habrá que cuidarlos, ¿no? De cierto modo, ¿cómo analizan esta visita a Tijuana? Sí, bueno, sabemos lo que es Tijuana, sabemos lo difícil que es jugar en su cancha, sabemos que por el campo sintético es difícil, ¿no? Es un poco más que jugar en pasto natural, sabemos lo que tiene el profe Osorio, lo vimos cuando estaba en selección mexicana, obviamente no sabes con qué once te va a salir, no sabes con qué jugadores te va a salir, entonces, obviamente sí vemos al rival, obviamente el cuerpo técnico se encarga de eso, nosotros nos dan las armas, trabajamos para nosotros, obviamente sabemos a lo que vamos a enfrentar, o a quién vamos a enfrentar, pero no, o sea, nosotros vamos decididos a ganar, queremos sacar los tres puntos, yo creo que hoy depende más de nosotros que de alguien más, y ahora sí que lo vamos a hacer por nosotros, por nuestra gente, que es lo más importante, por la institución, y bueno, respecto a los lesionados, digo, ya, perdón, ya lo dije, son cosas que pasan, y bueno, nada más queda desearles fronter recuperación a todos nuestros compañeros, y bueno, seguir trabajando, que es lo importante. Hola Cristian, buen día Alberto Campos de Grupo Fórmula, preguntarte qué tan tranquilos los deja esta victoria contra Santos Laguna, entendiendo también que, pues prácticamente están muy cerca de amarrar lo que es, al menos el repechaje. Sí, bueno, yo creo que siempre no, una victoria te va a dejar tranquilo, te puede dejar buen o mal sabor de boca, pero nosotros trabajamos cada partido día a día para ganarlo, para sacar los tres puntos, hay veces que no se nos dan los resultados, y bueno, no es porque no querramos, no, no es porque nosotros deseamos perder o algo así, no, nosotros siempre queremos ganar, hoy se nos dio el resultado, como lo dije hace un momento, digo, en casa con nuestra gente, yo creo que eso fue lo importante, y nada, nos queda seguir hacia adelante, seguir sumando, seguir peleando, porque yo creo que acá lo importante es sumar, estar ahí, y yo creo que, como siempre lo dice todo el mundo, cuando la América entra a la liguilla es otro torneo, y eso es lo importante, jugar los torneos a la liguilla, y yo creo que la América es un equipo que sabe jugar liguillas y obviamente ganar finales. Por acá Cristian Fabio Labrado de Fox Deportes, se ha criticado mucho el tema del calendario que les afecta en general a todos los equipos, pero a América se le viene un cierre de torneo complicado, vienen Xolos que están muy bien, después reciben a Monterrey, todavía les falta Toluca, más allá de las aspiraciones, ¿crees que a América le conviene más tener la calificación directa, y tener 17 días de descanso, o jugar un repechaje y que lleguen con mayor ritmo? No, bueno, yo creo que es importante no calificar de forma directa, es importante calificarlo, pero bueno, nosotros, como lo digo, queremos ganar, queremos estar ahí, queremos sumar los más puntos posibles, y obviamente sí se nos viene un calendario difícil, yo creo que desde el torneo pasado ha sido difícil para nosotros, de muchos partidos, de viajes, de esto, del otro, entonces yo creo que al final nos tocó este calendario, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, es importante sumar ahora que vamos a Tijuana, y bueno, después enfrentamos a un gran rival con los Monterrey, lo vimos el fin de semana, que en el Clásico Regio lo que hizo, lo que son capaces, tiene grandísimos jugadores, la verdad que mis respetos para Monterrey, pero bueno, nosotros queremos ganar, vamos a hacer todo, yo creo que en casa, y obviamente pues con nuestra gente, que lo demostró ya este fin de semana contra Santos, tuvimos, pues gracias a Dios, una buena entrada en el estadio, se sintió el estadio de verdad, y hoy yo creo que eso es lo importante, que la gente nos siga apoyando, que la afición siga yendo al estadio, que la próxima semana se viene un partido lindo, pero primero vamos por Tijuana, que es lo importante. Por acá Cristian, Jorge Lara de Multimedios Deportes, Canal 6, me llama la atención que decías hace un momento, a partir de ahora son finales, hace unas semanas platicábamos con Cendejas, y decían lo mismo, pareciera que el equipo entiende muy bien, que hay que entrar en modo liguilla, como dice André a partir de este momento, porque el margen de error es muy corto, sin embargo, a pesar de que el margen de error es corto, el equipo está en zona de play-in, ha sido quizá el peor torneo, desde que está André Yardín acá, ¿crees que se exagera con las críticas por parte de la afición, de los medios, de la gente, que en este momento, a pesar de que no ha sido el mejor de los torneos, están ahí peleando todavía? Sí, yo creo que, bueno, primero que nada, yo creo que la afición se debe un respeto, la afición puede opinar, puede decir lo que ellos deseen, digo, al final, si este torneo no nos ha ido como quisiéramos, obviamente quisiéramos estar punteros, quisiéramos estar arriba, ganar todos los partidos, pero creo que muchas veces no se puede eso, como lo dices, el míster dice, modo liguilla, lo activamos hace unos partidos, y más que nada ahora que tuvimos el clásico con Chivas en Estados Unidos, yo creo que ahí nos dimos cuenta, más de lo normal, de lo que podemos hacer, y obviamente respecto a lo de Sende, o sea, en el vestidor todos decimos eso, cada partido es una final más, y es una final más, y tenemos que ganarle así, y obviamente sabemos que, como América está acostumbrado a ganar finales, cada partido nos lo proponemos con que va a ser una final, para salir y ganarla, para demostrar de lo que estamos hechos, y yo creo que eso es lo importante, más que nada es eso, y obviamente la confianza que tenemos, por el cuerpo técnico, por los compañeros, por todo, yo creo que es importante, y nos hace salir y dar la cara, que ahora en adelante se vienen partidos buenos, difíciles, y chingones ahora sí para nosotros. Cristian, de este lado, Fernando Trujillo de Claro Sports, tuviste un cambio importante en tu carrera, llegaste, fuiste campeón, ha sido una pieza fundamental en la defensa, ¿cuál sería la clave en estar en un equipo como América, y en otro grande, que también estuviste, para el éxito que ha tenido el club, gracias. Sí, bueno, yo creo que grande, ahora sí que lo he dicho muchas veces, es donde estoy acá, donde estoy parado, donde estoy ahorita, y bueno, que me haya tocado mi paso por el Club Deportivo Guadalajara, bueno, me sirvió, me ayudó, hoy estoy de este lado, lo estoy disfrutando desde el día uno que llegué, me cambió la vida por completo, claro que sí, como le dices, en mi primer torneo, y ser campeón, a lo mejor, nadie se lo espera, yo lo soñé, y obviamente, el torneo pasado, lo estuve viviendo partido a partido, fue difícil para mí, porque sabía lo que me enfrentaba, pero créeme que, desde el día que llegué acá, desde el primer día que llegué acá, lo disfruté, y yo sabía que, tarde o temprano, todo lo malo que me había pasado, se iba, iba a conseguir algo bueno, lo conseguí el torneo pasado, hoy, gracias a Dios, he ganado, varios títulos con el América, creo que, eso es lo importante, quiero ir por más, deseo por más títulos, sueño con más títulos, y bueno, qué mejor que estar en el América, y lograrlo. ¿Qué tal? Acá está el lado Cristian, ¿cómo estás? Eugenio Robles, de Grupo Milenio, retomando un poco, lo que te preguntaba Jorge, y lo que le contestabas, que dentro del vestidor, se ha hablado de, de esta situación, que ustedes mismos reconocen, que quizá no están, en el nivel que deseaban, en lo que ustedes han hablado, y en lo que tú ves, en los ojos de tus compañeros, es, le prometerían a la afición, tranquilos, vamos a estar en la liguilla, y vamos a defender el bicampeonato, esa sería la promesa de, si vamos a estar ahí. Sí, bueno, yo veo a mis compañeros, todos los días, los veo todos los días, y me dicen, las miradas, que nos podemos, nos podemos echar, son de, cuando alguien, cuando alguien habla, cuando un compañero habla, cuando el capitán, que es Henry habla, cuando Jonah habla, Richard, Fidalgo, cuando cualquiera de ellos habla, se le ve seguridad, se le ve seguridad, al decir las cosas, que tenemos que seguir luchando, que vamos a ir por el tricampeonato, y es obvio, no que vamos por ello, como lo dije, y lo he repetido, son finales, que nos estamos jugando, son finales, que nos estamos jugando, para estar ahí, para quizá poder calificar, en liguilla directa, o calificar al play in, o como sea, pero yo creo que, estando ahí dentro, o sea, no habrá nadie, que no pueda parar, porque, no nada más nosotros, ustedes también lo saben, lo que América, es capaz de hacer, y bueno, nada, yo creo que, la confianza que tienen, todos mis compañeros, estar día a día, con ellos, de ahí dentro del vestidor, de verdad, es una confianza, que tenemos en nosotros, en el cuerpo técnico, y obviamente, nuestra afición, que es la que, la que está cada fin de semana, y apoyándonos. Cristian, por acá, Alejandro Alfaro, de la agencia Pressport, que bueno que mencionas, el punto de la liguilla directa, que tanto se le han puesto, como una meta, o como un objetivo, evitar en medida, de lo posible el play in, entendiendo, que cuando se juegue el play in, va a ser fecha FIFA, y al ser fecha FIFA América, pierde muchos jugadores, por llamados a selección mexicana, a selecciones sudamericanas, incluso sendejas, posiblemente a Estados Unidos, y eso implicaría, pues, que quedaran muy, muy debilitados, porque son prácticamente, entre nueve y diez jugadores, los que pueden llegar a perder, entonces, ¿qué tanto se trazan, el meterse de forma directa, a la liguilla, y evitar, en medida de lo posible, el play in? Sí, sabemos que, o mejor dicho, nosotros queremos evitar, el play in, queremos calificar, de forma directa, lo logremos o no, yo creo que, por el tema, de nuestros seleccionados, que si son muchos, gracias a Dios, tenemos la mayoría, del club, en selecciones, pero bueno, puedo poner un ejemplo, en la fecha FIFA, esta que acaba de pasar, tenemos varios, seleccionados, varios lesionados, nos toca jugar un clásico, y Chivas solamente tenía, tres lesionados, y creo, dos lesionados, y aún así, les pasamos por encima, yo creo que, el que juegue, al que le toque jugar, lo va a hacer de la mejor manera, y yo creo que lo importante acá, es, ganar partidos, esté el que esté, el que esté, mejor en la semana, es el que va a jugar, yo creo que acá, todos confiamos en todos, el cuerpo técnico, confía en todos los jugadores, y acá lo importante, es que el equipo, esté bien, que, que el cuerpo técnico, se sienta seguro, de lo que va a hacer, cada fin de semana, y pues nada, nos toque, como le digo, nos toque, liguilla directa, o nos toque el play in, lo vamos a hacer, de la mejor manera, que, nosotros vamos por el tricampeonato, y creo que lo vamos a lograr. Cristian, buenas tardes, Carlos, de Fox Sports, quería preguntarte, en lo personal, cómo has tomado, que en este torneo, no ha sido titular indiscutible, llegó Borja, y Jardine, lo puso en tu posición, tomando en cuenta, pues, de que tú venías siendo, el titular indiscutible, del torneo pasado. Si, no, lo tomo con tranquilidad, como lo dices, en el torneo pasado, quizá me tocó jugar más, que en este torneo, es una buena pelea, con Borja, la verdad, ahí, porque es un grandísimo jugador, sabemos que tiene cualidades, obviamente, ha venido, y ha aportado al equipo, de la mejor manera, tanto como dentro, como fuera de la cancha, como en el vestidor, donde sea, es un buen jugador, y bueno, nada, si me toca a mí, estar fuera, si me toca estar en la barra, en la banca, en las gradas, siempre voy a apoyar al equipo, siempre voy a apoyar a Borja, y yo creo que, se ha visto a veces, en partidos, y yo creo que, el que le toque jugar, ya sea él, o ya sea yo, o ya sea alguien más, que no, que en algún momento, no podamos estar, ni él ni yo, lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? Siempre vemos por el bien del equipo, siempre se ve por el bien de la institución, y pues nada, yo creo que, con Cristian, la verdad que sí, tengo una buena relación, nos llevamos muy bien, y bueno, nada, ahora sí que, el que le toque jugar, sabemos lo que puede hacer, a veces me ha tocado, iniciar a mí, y salir al medio tiempo, y entra él, o a veces le toca iniciar a él, y entrar yo, entonces, yo creo que, eso es lo importante, Que el que mejor esté, es el que va a jugar, y eso, el cuerpo técnico, es el que lo decide. De este lado, Julio Ibáñez, de TUDN, ¿cómo andas, Cristian? Preguntarte un poco, con este tema, de las rotaciones, etcétera, de un hombre, Ilian Hernández, que además, es muy cercano a ti, y que parece, que ha ido aprovechando, ¿no? las oportunidades, y en ese sentido, si el América, fuera campeón, en este torneo, me parece, que tendrá la particularidad, de que con tantos hombres, que han sido parte, en este torneo, de minutos, tendría un sabor especial, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, es un, ahora sí que, es un cabrón, que se parte la madre, siempre, en los entrenamientos, digo a mí, que, que me toca verlo, todos los días, como se parte la madre, obviamente, quiere jugar, desea jugar, todos los partidos, hay veces que, o hay partidos, que no va a poder, hay partidos, que a lo mejor, no le va a tocar entrar, le va a tocar entrar, cinco, diez, quince minutos, lo que le toque, pero, siempre ha demostrado, siempre ha demostrado, esa, ahora sí que, ese ímpetu, de querer ganar, todos los balones, de saltar, y ganarle al defensa, lo vimos ahora, con Santos, hizo varios remates, se le había negado el gol, al final, lo hizo, y la verdad, que feliz por él, porque, como lo dices, es un gran amigo, es, ahora sí que, mi compañero de cuarto, y, obviamente que, yo le deseo lo mejor a él, siempre, esté donde esté, esté aquí, esté en otro lado, no sé, siempre le voy a decir lo mejor, porque, ahora sí que es un jugador, que, lo pondría siempre, en mi equipo, sabes, es un jugador, es un jugador, es un jugador, que se parte la madre, por querer ganarse su lugar, y, lo he visto, lo he visto ahora, que, que estamos en Estados Unidos, que es cuando, más le puede tocar jugar, lo demuestra, lo vimos en el clásico, entró, hizo gol, lo vimos, ahora sí que, en el amistoso que tuvimos, con Aston Villa, también, juega, hace gol, yo creo que, es un jugador, que cuando se, cuando se le necesite, sabemos que va a estar ahí, y que te pueda hacer un gol, o, esperemos que, le toque la oportunidad, de hacer uno, dos, o hasta tres goles más, listo.